¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de memillos y cositas del Reddit, esta sección donde reaccionamos a vídeos que hay por internet de Overwatch y en esta ocasión tenemos clips que van a ser bastante nostálgicos porque algunos son de Overwatch 1, así que vamos allá. ¡Madre mía! Empezamos con uno de los clips más míticos. Es que es brutal, es que es brutal. Os habrá puesto los car subtítulos por aquí. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué? La ha sacado de... ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué barbaridad! Fairless, ¿eh? Overwatch League. ¿Qué es esto? ¡El robot con la ventana! ¡Se la lleva, se la lleva! ¡Brutal esto, eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Way, güey, güey, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Way, way, way, way! ¡Jajaja! ¡Way, way, way, way! ¡Holy f***ing shit! ¡Jajajaja! ¿Qué le ha pasado? Este era super, ¿no? A ver, ¿esto con Mei? ¡No! ¿Pero y esto? ¿Esto es el número de WH1? Ahora el WH1 era el mejor juego, gente ¿Drivers o no oasis? Vale, los conductores de oasis ¿Por qué no me curan ahí? ¡You are purple! Dice, you are purple, ¿cómo te voy a curar? ¡Uh! ¿Window Fire Strike? ¡No! ¡Deflect! ¡My bad team! Y así de la perspectiva del Genji Es que mira eso, ¿eh? Y mira que era la ventana, creo que es la ventana antigua de Baptiste Que era mucho más pequeña, ¿eh? ¡Ay, Dios mío, qué bueno! ¡Uy, Dios! Esto no se ve bien, ¿eh? Hola, es el Rubienes. Es muy bien conocido, pero es aún mejor conocido Mi nombre es Sniper Smurf Tengo 290 horas con Bastion en total Y me especializo en sticking Y me especializó en el ¡Vasión es una manera de vivir para mí! Voy a ir ahí, voy a moverlos las vidas, voy a abrirlos, abránlos los pies Muy y breves, abránlos, 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 abránlos ¿Pero este discurso? ¿Qué ha sido esto? ¿Grupa With Me? No Y en Pidobr Watch 1, ¿eh? Se viene ¿Cómo se ponía la gente feliz, eh? Madre mía, mira, mira eso Contesto, están jugando contra la IA ¿Qué ha sido esto? Ah, está jugando contra la IA No, no, what? What? Eso me lo han hecho a mí en Ranked, eh Brunes ¿Quién es Brunes? Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Para el que haga el diveo De Genji o cualquier cosa Ah, mira el Jankat enemigo El Jankat enemigo lo va a hacer Está ahí la mina del Jankat enemigo, fijaos Allá va, allá va, allá va Allá va ¡Dios! ¡Qué loco! Madre mía Vaya fricazos los dos, eh Te digo Vaya locos los dos, eh ¿Esto qué es? ¿Con Reinhardt? Dios mío, la calidad Estos clips son increíbles, eh Lo Pineda lo saca ¡Para, para! ¡No! ¡No! ¡Cagó! Lo dijo al otro lado Es la misma persona, ¿no? Ah, el típico Mitiquísimo combo, eh Bueno, Mitiquísimo combo Eso sería yo haciendo el combo, la verdad A ver, con D.Va Muy bien Bloqueado el hachazo con la Matrix Claro que sí, crack No, 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 no No Lo va a matar Lo va a matar Lo va a matar No puede ser real esto No puede ser real esto, eh No puede ser real esto Se ha hecho a cuatro, eh Acepta su destino A ver, este Genji Skin mítica De Dinasti Seul Dinasti Uh, uh ¿Qué acaba de pasar aquí? Creo que ha deflectado la What? Flecha Y luego el tiro Ha deflectado las dos cosas Y un headshot a cada uno Es el clip más increíble Que he visto con Genji en mi vida Sin duda, eh Sin duda No sé ni cómo ha sido posible eso Buah No va a poder matarla No puede ¿Se escapa? ¿Se escapa un poco de aquella manera? ¿Se va un poquito mal? No, otra vez Otra vez la del orbe Es que no puedo Un winston no tiene suficiente daño No tiene suficiente daño Contra eso Qué asco Qué asco de a morir a veces, eh En consola da mucho asco, tío En consola da mucho asco ¿Vale? Sí, otra vez no Otra vez no Otra vez no Y luego tiene la ulti, eh Por si acaso Otro orbe ya tiene ¿Lo va a matar? Otro, otro ¿Qué cojones, tío? No Uy, tío Ya está el primal, eh Uy, ¿qué es esto? Espera, esto es cine, eh Esto es cine, gente Esto es cine Farah ahí con la Mercy Esto es Absolutamente cine, eh Un tirito La Farah falla el tiro Vaya planos, eh Vaya planazos de cine Mira, mira eso Mira eso Qué bonito Aquí ha habido un trabajo, eh Aquí ha habido un trabajo Abajo detrás Se ha caído la carretera Mal sitio, eh Mal sitio, eh La Mercy La Mercy con la pistola No puedo hacer nada Brutal Brutal El clip me parece increíble Y la Mercy también va a morir O no A lo mejor no El clip es increíble, eh Literalmente un cineasta Ha hecho este montaje Os lo prometo, tío Qué cojones, tío Buen mensaje final, eh Buen mensaje final Me flipa Me flipa Brutal edición, eh Bravo, bravo A ver esto A ver esto A ver esto, un Baptiste Mete Jail Lo matan No pueden tocar No pueden tocar Ay, Dios ¿Cómo, cómo, cómo No pueden ser? Qué barbaridad esto Qué cojones, tío No Pues hasta aquí, chicos Los mejores clips y millos del Reddit Sé que ha habido muchos clips en inglés Con muchas palabras, muchas frases Así que disculpad por eso Pero aparte ha habido clipazos Que han estado súper chulos Sin más, chicos Nos vemos la próxima semana Con otro episodio De esta serie O con los próximos vídeos Cuidaos mucho Y hasta la próxima Adiós Adiós